Desde el 7 y hasta el 20 de noviembre, rige el plazo para postular al subsidio de vivienda para la clase media. En los primeros tres días ya se registran 150 personas inscritas. Para postular, hay que cumplir los siguientes requisitos. Incripción en el Registro Social de Hogares, no poseer vivienda propia, un ahorro mínimo que va de 30 a 80 UF y presentar la calificación socioeconómica de acuerdo al tramo al cual postularán. En 14% aumentó en octubre la cantidad de visitantes que llegaron hasta las áreas silvestres protegidas de la región. Los datos de la Corporación Nacional Forestal dicen que todas las áreas protegidas tuvieron más visitantes, especialmente el Monumento Natural Los Pingüinos en la Isla Magdalena, donde el aumento fue de 163%, y la Reserva Laguna Parrillar que tuvo un 83% más de ingresos que el año pasado. En el caso del Parque Nacional Torres del Paine, octubre, tuvo 23.419 visitantes, superando también el mismo mes del año pasado. Tras dos años de gestiones, el lunes 12 de noviembre comenzará a funcionar la Oficina del Servicio Nacional de Aduanas en la comuna de Primavera, especialmente en el complejo Bahía Azul. El alcalde, Blagomir Bristilo, explicó que desde el lunes se podrá hacer controles permanentes y aleatorios y dar una solución a una necesidad. Los habitantes y ganaderos de la comuna, que para hacer un trámite deben trasladarse hasta la ciudad de Punta Arenas.